Buenas tardes amigos de Comunicante Mekis, nos encontramos una vez más aquí en el Estreo Caliente la nueva cuenta de rueda de prensa previa al partido del día viernes en contra del NECAX en esta ocasión tuvimos oportunidad de platicar con Federico Lertora quien fue cuestionado en distintos temas, entre ellos acerca de los cambios que sucedieron ayer en la Femex Food y pues esto fue lo que nos platicó Sí, leí algo en las redes de los cambios propuestos a realizarse y sí, me parece que sí, creo que le va a dar mayor nivel a la liga ya de por sí el fútbol mexicano es un fútbol muy competitivo, muy lindo, mejor el día de América creo que por ahí estos cambios le van a dar más competitividad a todos los equipos al haber más cosas en juego, al haber menos lugares también para extranjeros entonces creo que sí que va a elevar la competencia y ojalá que sea para que el fútbol mexicano sea un fútbol mejor todavía Otra de las cosas que comentó Federico fue cómo siente el equipo respecto al desempeño que ha tenido en estas primeras cuatro fechas y el final del torneo pasado Es amargo el sabor de estos cuatro partidos porque demostramos una intención y no pudimos conseguir los tres puntos y como viene lo del torneo pasado que no fue bueno el final es como que no logramos dar ese corte entonces creo que el viernes es una oportunidad para ganar, para conseguir los tres puntos y para dar un corte definitivo y ya pensar en lo que viene Bueno, como decía recién, creo que tenemos muchos puntos positivos y creo que lo hemos demostrado, sobre todo con Tigre y con Pumas tratar de tener un poco más de volumen de juego que con Pumas lo pudimos lograr, más allá de que después quedamos con un hombre más faltan ajustar algunos detalles pero veo muchas cosas positivas que cambiaron del torneo pasado que no habíamos terminado haciendo bien y bueno, eso por ahí es lo que da un poquito de confianza y tranquilidad creo que la base es esa, ser un equipo dinámico, agresivo También fue cuestionado con respecto a su sentir en cómo debe ser la estrategia para dominar la media cancha Bueno, por lo que hemos visto, Necaxa es un equipo que ataca mucho por banda y centra mucho porque tiene dos delanteros y en la mitad de la cancha creo que bueno, ahí por lo general para mí pensar se definen los partidos y bueno, será importante que ganara esa zona primero recuperando la pelota y haciéndonos fuerte y después cuando la tenemos cuidarla y buscar los puntos débiles que hemos estado viendo para poder lastimarlos En otras cuestiones, también dio su opinión respecto al tema del ascenso ¿Qué piensa respecto a la dinámica que tenemos en México? ¿Y cómo es diferente allá en Argentina? Sí, bueno, estaba al tanto cuando llegué pero tengo entendido que antes era distinto y que cambió por la pandemia no sé si estoy en lo cierto En Argentina también, cuando fue el tema de la pandemia estuvo suspendido por uno o dos años pero creo que es bueno siempre el tener descenso y ascenso porque eso hace que sea más competitivo y está bien, una multa económica duele sobre todo a los propietarios de los clubes pero creo que el perder la categoría y el prestigio de jugar en primera edición es mucho, es muy grande entonces creo que eso va a levantar la vara para ajustar desde todos los aspectos y que sea un fútbol más competitivo creo yo, en mi opinión Y referente al tema de la media cancha se le pregunta ¿Cuál es la dinámica que él tiene de comunicación con sus compañeros que también trabajan en esa zona? Tratamos de tener mucha comunicación durante la semana es algo que hemos cambiado para mejor este torneo en tratar de hablar y de cambiar sobre todo en la semana para que el día del partido que a veces con las pulsaciones con por ahí el ruido de la afición que no se escucha dentro de la cancha poder mirarnos con una palabra o un gesto entender lo que tenemos que hacer así que hemos puesto foco en eso y lo hablamos sobre todo en la semana y en lo que va pidiendo el entrenador en base al análisis que realiza sobre el rival de turno Además, también fue cuestionado respecto al desempeño de Cholos como visitante Sí, a veces es difícil determinar un porqué pero nada yo creo que el torneo pasado se había mejorado eso no había ido mejor de visita pero se perdió por ahí la fortaleza de local este torneo no tuvimos el mejor arranque con Juárez creo que fue un partido raro que el resultado no manifiesta lo que fue el trámite del partido pero como te digo la energía y la cabeza está puesta en este viernes que es una oportunidad para empezar a cambiar estas cosas para empezar a hacerse fuerte de visitantes para conseguir los tres puntos para ganar para validar muchas cosas de las que venimos haciendo Pues no queda más que invitarlos amigos a que no dejen de alentar a los Cholos no se pierdan el partido en Telencaxa el próximo viernes su amigo Rando Flores para Comunicante MX desde el Estado Caliente en Telencaxa